Me voy a tomar 1-8-7 Así que tienen que pagar lo justo a la mesa para entrar en torneo Y vamos a dar la oportunidad de que ganes el torneo Para dar la oportunidad de disputar una vez más Con los campeonatos de pareja Que de antemano sabe la gente Que los únicos y verdaderos campeones aquí en AAA Somos el millonario Y el millonario Y los violentos Ya lo saben, apagó su puesta Y el millonario 1-8-7 Y ahora, con el resto Se acaban de meter Con lo más preciado que tenemos Nuestras máscaras Ojo, mucho ojo Porque el foco rojo está prendido El invicto corre peligro Liberan a las bestias Somos su peor pesadilla No olvidamos No olvidamos Y no perdonamos Esos neverlides Es único, es único doctor Se le está llenando Está de regreso Nacional de Alguacir Tiso de Hackestone Y no perdonamos Este alto Se le está llenando Y no perdonan Y no perdonan Nunca wszystki Ya estoy唉 Y no perdonan Hay que El Rope Corazón Dedicado a la chama de EPP Le duplica Si, ya sé de por tu noche ya le empezó a llover lequería no cabe duda en su hot weather es el sal de toda la Rusia descendiente de Maracu Alejandro aquí está el carismático el sal de toda la Rusia es el tomar y Alex Gondas la impactante presencia de don Cristóbal y te la ves duque de Cataluña emperador de la ruteza hombre de doble hidalguía con ustedes el descendiente de Reyes el increíble Zorro Gondis Gondis ¡Suscríbete! ¡¿Quién más?! ¡La asesoría! ¡Ah, caray! ¡Eso ya empezó! ¡Es un duelo casado! ¡¿Qué más se podía esperar cuando hay camino? ¡Vamos, Elipsis! ¡Ahora! ¡M señores y señores, la venganza y su momento están en Salamanca! Más adelante, el Dr. Wagner y Electroshock, cara a cara. ¿Actúen la Wagner-manía? ¡Ayuda en la izquierda! ¡El ínimo de la lucha! ¡Si, ve, 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 ve! ¡Y no viene solo! ¡Aquí está con su gran agrupación! ¡Son tres auténticas goles! ¡Tres auténticas figuras! ¡Cycle, ve, ve! ¡Cycle, ve! ¡Cycle, ve! ¡Y zombie, ve! ¡Los Invencibles! ¡Con más de 500 batallas sin perder! ¡Arrancamos! ¡Vamos! ¡Los Invencibles! ¡Los Invencibles! ¡Los Invencibles! Lo que va a vivir con ¿Qué es el C4? Ahí me estoy la cuenta Aquí la tenía mejor 555 Ah caray Tres veces cinco Por ahí estoy cerca ¿Quieres llamarme a mi asistente? No contesta Pero lo dice en el número De triunfos en fila Hay que decir Que Cibernético vino a caer como anillo Esta agrupación Porque la legión está empecinada Y está revendido Los Psycho Circus No tiene idea Super pesos completos Podrían recibir el número 2 Si fueran tan amables Mientras tanto puedo cantar Psycho Circus Y el C4 Psycho Circus Ahí está Y el C4 Diga que son puros monstruos Y el más chaparrito es C4 Y no te quedan bien dados Que caramba Y ahí está el comandante Solo circundando ¿Sabes qué dice el lenguaje? Sábado va a dar mi broma Bueno pues mira Le vinieron a ponerse mejor Y C4 tiene que ir para atrás Tiene que ir retroceder Eso lo sabe hacer bastante bien Que bien lo que llegó C4 Por eso es el comandante Tiene todo el derecho Por eso estamos nosotros Para restaurarlo Para ayudarlo Y que bárbaros estos Aquí vienen a hacer Otra vez Ya se aparece en la estadía Esos son los payasos Jesús Arturo recuerda ¿Qué pasó? Recuerda a los primeros payasos ¿Quién les ganó? A los primeros payasos ¿Quién les ganó? Bueno Sí En Ciudad Juárez Fue el hijo de Ángela Seca Perdón Octavio Y el hijo de Sá Ajá En Ciudad Juárez En el auditorio Fue en el Noa C4 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 Anhelamos que Juárez Esté bien Para volver algún día Con la lucha libre Por lo pronto Vamos a ver Don Cristóbal de Quevedo Y de la Vega Duque de Sevilla Y Conde de Cataluña Este sí Con origen hispano Y sangre real Lo van a tomar la proyección de Cibernético Que manera de Acabaron Los corazones Y los escudos Heraldicos Cómo trabajan estos Pero ya mira Con los no se raja Pero mira cuánto le dudo Hay por uno Que raje Miren nada más Qué poquito le dudo Al gusto Aparece ya Miren nada más Lo van a hacer Chiflar y cantar Grandes movimientos No 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 Están inspirados Están inspirados Están inspirados De los Psycho Chips Y vengan las barras El público El público Sí les quiere Y este cariño Se lo han ido ganando Poco a poco Por sus buenas actuaciones Mira nada más A ver Vamos a ver Tienes razón Yo estoy con la lección Que no les corresponde No lo puedo Ahí está la gara Cibernética Es liente Es la BOE Porque ahí se hubiera Desprezado No es López El que más está Cumriendo Lo que más está Cumriendo El que más está El que más está Cumriendo El que más está Haciendo 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 Haciendo